Aquí vemos a un niñito, no hacía el video, ponelo de lado. Aquí vemos a un niñito, pero dice, ¿la tenés lo bueno usted? Es niña, es niña. ¿Qué cosa es? Oye, vení. ¿Está más tímido? ¿Qué te la pongo? Parece payasa. ¿Cuál es un asunto, hombre? A ver. Volte a ver, hombre. Es de la luz. ¿Aló, cuántos años tuviste ese niño?